El tercer sábado de cada mes, en la Biblioteca Popular Teresa Azul, se realiza el café literario Embalse Sueña, que organiza la escritora Nilda Acosta. El último café tuvo un gusto especial, sabor a tango. Bajo esa consigna, la tarde tuvo lecturas, bandoneón y ritmo milonguero. Acaba de finalizar el café literario Embalse Sueña, que se realiza en la Biblioteca, el tercer sábado de cada mes, y es una manifestación donde nos encontramos cada sábado con la cultura. Tratamos siempre de que sean los artistas locales que se muestren a su vez a la gente de la localidad, mostrando lo que sabe hacer, cada uno tiene su talento. Aquí en Embalse hay mucha gente que sabe hacer un montón de cosas lindas, bellas, y que quizás están un poco escondidos. La idea es eso, y también encontrarnos, hacernos amigos, como bien vieron ustedes esta noche. Hay gente de distintos cafés de Río Tercero, de La Cruz, de Los Cóndores. Este sábado decidí hacerlo con sabor a tango, y propuse la idea hacia los artistas que uno conoce, de acá de Embalse, que vino Florencia Sánchez, que baila tango junto con Daniel Escalante, que es de Río Tercero. El grupo Alma Argentina, que es de Rumipal, con el señor Abel Daño y el señor Pérez. Y Sonia Farrell, que es una cantante de tango de la ciudad de Río Tercero. Te amuró en el tiempo, con arrabales de odio y memoria roja. Mi boca se deshace en gritos al decir tu nombre. Mis labios desentonan un tango que pintó Pichuco, en basurales de alquitrán y noche. Para nosotros los Embalseños, tener un espacio cultural es muy importante. Y gracias a la propuesta que lleva a cabo Nilda Costa todos los meses de un café literario, hoy tuvimos la posibilidad de expresar el tango. No solamente con el baile, con la música, con las palabras, sino con el sentimiento de lo que es el tango en nuestro país. Y que gente de Río Tercero, de Embalse, de Villa Rumipal, haya participado con las interpretaciones de música y danza. Y aquellos poetas que vinieron de la Cruz, los Cóndores, Río Tercero, Embalse, hicieron de esta velada maravillosa. Ojalá nuestro país en cada rinconcierto tuviera un espacio como este, que nos haga crecer el alma, sentir la patria y emocionar a cada instante. Lo importante, como yo les decía, cuando termino el café, es seguir con esta costumbre de encontrarnos el sábado para lo que es todo lo que sea cultura, para expresarnos, para leer, para la gente que escribe, que pueda exponer sus escritos, la gente que baila, sus danzas, la gente que toca algún instrumento, su música. Esa es la idea. Hace tres años que está el café a puro pulmón, con mucho amor, con mucha pasión. Y bueno, lo importante es que esto perdure. Y siempre va a perdurar cuando la gente concurra, cuando haya gente que se acerque y gente que colabore. Los artistas vienen desinteresadamente. Y el público, lo mejor que puede darles es su aplauso. El próximo sábado, el tercer sábado de agosto, volveremos a intentar ya con otra propuesta para que esto siga adelante. El café literario es sin duda un espacio y un tiempo para nuestra cultura, pero también es una invitación a encontrarnos y compartir un lindo momento. Participar de estos instantes alimente el alma y también permite darle vida y continuidad a esta bella iniciativa.